Y ante la necesidad de utilizar la educación a distancia por la emergencia sanitaria, se realizaron mejoras a estos programas. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto. Para estudiar en casa durante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19, la Secretaría de Educación del Estado anunció la implementación del aula virtual en la plataforma MUDEMS 4.0. Esta plataforma, diseñada por académicos de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, ofrecerá a los estudiantes de nivel preparatoria la modalidad de aula virtual, utilizando tecnología a nivel mundial en plataformas educativas. Entre las ventajas que representa el uso de esta plataforma virtual, destaca que es un portal basado en Moodle, que en la actualidad es la principal tecnología de código abierto utilizada por las universidades más prestigiosas en diferentes sistemas de educación pública a lo largo y ancho del planeta. Además, al ser una plataforma de código abierto, permite a la comunidad docente de nuestro estado que participe de forma activa en la creación de contenidos educativos, realizados a la medida de cada ciudad, de cada comunidad y de cada plantel. Esta plataforma está dirigida a los docentes y alumnos de planteles públicos de los subsistemas estatales, tales como el COVASH, CECITE, CONALEP y los subsistemas federales. Dentro de este espacio virtual podrán acceder a una serie de colecciones de bibliotecas virtuales de manera libre y gratuita, ya que muestra un listado de lecturas para jóvenes estudiantes de autores y libros clásicos, valorados en una tradición cultural, y la gran mayoría de ellos se encuentran en formato PDF, favoreciendo el acceso de los estudiantes a los textos con una búsqueda simple en Internet. Para mayores informes sobre esta plataforma virtual, los interesados pueden solicitar información a través del correo electrónico que aparece en pantalla, donde responderán todas sus dudas y se les dará paso a paso el procedimiento a seguir para poder acceder a las actividades de este programa. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.